Hoy hablaremos de Judo. Nuestro deporte es un deporte de origen japonés fundado en 1882 por el gran maestro Jigoro Kano. Judo es un deporte practicado por hombres y por mujeres. Nuestro deporte no consiste en golpear, no se golpea ni con el puño ni con los pies, no es de golpes. Nuestro deporte es un deporte de control donde buscamos controlar mediante el agarre con nuestras manos al oponente. Ya sea tomándonos de la chaqueta, con la manga, con el cuello, posición izquierda, con los dos cuellos, con las dos mangas. Consiste en hacer perder el equilibrio al oponente. Hacer que el oponente pierda el equilibrio hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás, para tener un control de él y poder ejecutar las técnicas que a continuación vamos a mostrar. Las técnicas de lanzamiento de sacrificio. ¿Dónde el oponente? ¿Por qué se llama el sacrificio? Porque el oponente para poder ejecutar lanzamiento va a tener que incluso caer de espalda a él, abrigándose a que le den el punto al otro. Pero si tiene buen control, pues obviamente la técnica se le dará de punto a tu lanzamiento. El transporte en la parte competitiva tiene algunos puntos, depende cómo caiga el oponente al suelo, se va a dar un punto u otro punto lo que nos llevará a ganar el combate. Entonces nosotros en nuestro deporte vamos a controlar al oponente, lo movemos, lo trasladamos para proceder a hacer el lanzamiento. Puede ser este. Sencillo. ¿Ya? Te ayudo. Es un deporte, un arte marcial, donde una mujer, una chica, puede con buen entrenamiento, dominar incluso un hombre con más estatura que ella y hacer los respectivos lanzamientos. Aquí vemos a Sandy Vadillo ejecutando varias técnicas de lanzamiento. Para llegar al punto de lanzamiento se utilizan varias técnicas. Tenemos técnicas que se ejecutan con el brazo, técnicas que se ejecutan con la cadera, técnicas que se ejecutan con los pies o las piernas y técnicas de sacrificio, como los suple que llaman en la lucha. Entonces Arcángel va a ejecutar técnicas de brazo, que se ejecutan utilizando solamente los brazos. Ese es un infuncio inalto. Ahora va a ejecutar una técnica que se ejecuta utilizando mayormente la cadera. Ese es un pukigochi, movimiento con la cadera. Y una técnica que se utiliza mayormente con la pierna, que es como un gancho o resotogario. Se hace el desplazamiento, el desequilibrio y se procede al lanzamiento con piernas. Arcángel va a ejecutar un lanzamiento de brazo, una técnica conocida como el ponzo inage, y va a pasar a una palanca. Porque es que el combate no se termina muchas veces con el lanzamiento. El Judo tiene dos etapas. La etapa de los lanzamientos es la parte de arriba y viene la etapa del suelo, el combate de piso. Lo que vamos a ver a dónde. Como pueden ver, se ejecutó una palanca, una luxación al codo. El oponente cuando ya siente mucho dolor, pues marca diciendo que se rinde. Y pues ahí se termina el combate y Arcángel acaba de ganar el combate. Ok, ya hemos visto dos formas de ganar. Una con la palanca al brazo, otra con el lanzamiento. Es una de las formas más rápidas porque cayó la espalda y el combate se acabó. Ahorita vamos a ver con la ejecución de Sandy Barillo, otra forma de ganar un combate, que es inmovilizando. La inmovilización consiste en sostener con la espalda puesta en el tratamiento del oponente durante la equipe de segundos. Obviamente, pues se va a hacer un proceso para poder llegar allá. Ahora vamos a proceder a ver la cuarta forma de cómo se gana un combate en Yuno, que son las entrangulaciones o Chimi o Asi. Además, consiste en hacer la presión en el cuello para cortar la respiración del oponente durante un tiempo o cortar el flujo de sangre a la cabeza. Estas técnicas normalmente en todos los dojos, en todas las escuelas de Yudu se enseña a niños o a personal mayor de 15 años. En esto hay que ser muy responsable porque son técnicas que no se pueden andar practicando en todas partes. Igual casi que la mayoría de las técnicas de Yudu. Y siempre que se haga tiene que estar bajo la supervisión de un entrenador y una persona muy, muy responsable. Listo, entonces vamos a proceder. Arcángel va a hacer un ataque fallido, donde yo voy a aprovechar ese momento para pasar a hacer una combinación. Una de las cosas más importantes de nuestro deporte es el respeto. En eso tiene que ver mucho el saludo. El saludo japonés, que es tradicional en todas las escuelas de Yudu. El primer saludo es para los trabajos que se van a hacer de pie. Se hace una reverencia, una inclinación que significa respeto por el compañero. Y el segundo saludo es el saludo que se hace en el suelo o saludo de piso para cuando se va a hacer o a ejecutar trabajo de neguaza o de piso. Esto es una forma de respeto de entre nosotros hacia nuestros compañeros y de nuestro compañero hacia nosotros. Y siempre que se haga un trabajo, empieza y termina con esos dos saludos. Arcángel va a ejecutar las caídas laterales, los Yoku, Ukemi, Migi y Hidari. Yoku, Ukemi, Migi, caída por el lado derecho. Yoku, Ukemi, Hidari, caída por el lado izquierdo. El hipon para nosotros en Yudu es como el punto máximo, es como el nocaut en boxeo. Hay un nocaut pues el combate ya se acabó. Nosotros llamamos hipon. ¿En qué consiste el hipon? Es una técnica de lanzamiento perfecta, que tiene que tener cuatro características. Que tenga velocidad, que tenga fuerza, que tenga control y que caiga en la espalda del oponente. Arcángel va a ejecutar un lanzamiento ahorita que más o menos nos va a dar un hipon. Es una técnica de pierna que la vamos a proceder a hacer inmediatamente. Aspectos importantes de nuestro deporte e importantísimos para evitar lesiones son las caídas. Por eso al niño y a cualquier persona que entre en Yudu se le enseña primero que todo a caer. Sandy va a ejecutar Ukemi Uchiro, que es caída hacia atrás. Ahora veremos la caída fundamental. Digamos que la principal de las caídas en el Yudu, que es la caída con rodada hacia adelante. El Senpou Kaiten Ukemi. Ahora la caída hacia adelante. Senpou Ukemi. Esto ha sido Yudu desde nuestras casas. Nuestra casa principal, el dojo de la liga de Yudu Cesar. Agradecerle a la gobernación del Cesar, a la Secretaría de Deportes, del Departamento Cesar, por permitir llevar este pequeño video hacia los hogares, hacia los deportistas. Los deportistas de Yudu siguen trabajando desde su casa, respetando la cuarentena, haciendo las cosas tales como las directrices del departamento lo dicen, las directrices que nos están indicando, los especialistas en salud, mantenernos bien en esta cuarentena, hacer las cosas bien hechas, para que muy pronto volver a reunirnos, volver a tener este dojo lleno de personal, lleno de deportistas trabajando, enfocados en lo que siempre hemos hecho, buscar el triunfo y buscar el crecimiento personal. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima Yudu en casa.